Nos visita después de mucho tiempo una amiga de la casa Hermosa, bella siempre ella Es nuestra bailarina en un largo proceso del ex gran show de la tele Después también hemos trabajado juntos en otros realities La conocemos hace muchos años y hoy nos visita un aplauso grande para Nati Delgado ¡Vamos Nati! ¡Mirá un poco qué bella Nati! ¡Qué desfile, qué desfile Nati! ¡Qué desfile, desfile Nati por favor! ¡Un saludo grande a la municipalidad! Nati Delgado en noche de show Exuberante mujer, bella, hermosa, rubia ¡Mira lo que es este cuerpo! ¡Por Dios! ¡Por favor! ¿Qué te parece Vivi? ¡Bailarina! Notamente las coreografías ahí hacen resultados Así que yo sé de dónde ella se mantiene ¡Incuero, impre! Salió de la municipalidad y vino Así mismo es Ok, no directo Muchísimas gracias Buenas noches para todos Un gusto que me inviten Estar acá es un placer ¿Hace tanto que no nos vemos Nati? ¿Verdad que sí? ¿Qué es de tu vida? Estoy estudiando Estoy en el segundo año de marketing Estoy trabajando en algunas empresas Y también sigo bailando Ahora está El baile es una cosa Así que ya El baile es algo que yo voy a hacer Hasta que mi cuerpo diga basta ¡Ay, güey! Sí, hasta que mi hija me diga No quiero más que baile mamá ¿Verdad? ¿Es una nena? Tengo una nena Tiene cinco años Mi Alanita Un beso para ella Mi Vivi Ella vino en la época Que estábamos laburando Juntos nosotros, ¿verdad? Sí, estábamos Estaba yo como bailarina En tu programa Y ahí vino el pito güey Fugió el amor Y ahí apareció ¡Fuera! Ahí vino el pito güey Y ahí ya No pude más bailar Pero gracias a Dios Ella está súper bien Ya pasaron cinco años, Junior Han pasado cinco años Pero yo sigo Pasa rápido el tiempo, ¿verdad? Bastante rápido Ahora Estuvimos juntos también En varios reality Y nosotros trabajando juntos Me vaya que preguntar Cuántos años tengo Así como la chica hace rato Porque imagínate Que hace diez años Ya estábamos en un programa Basta, chicos Así es Nati, pero nunca perdés Esa sonrisa Esa alegría Y como dijeron bien Los compañeros recién Estás muy linda Aparte de una obra espectacular Te agradecemos muchísimo En serio Que te tomes un tiempo Que vengas a compartir Con nosotros la noche de hoy Muchísimas gracias a usted A la producción Por invitarme Yo me siento súper bien Acá con ustedes Parezco de la casa Más o menos, ¿verdad? Así que yo estoy súper contenta Bueno, yo te recomendaría Que tomes un trago largo Sí, porque se ven unas preguntas Un poco fuertes Fuertes Yo no sé qué pasó hoy Con las preguntas Están muy fuertes De hecho que empezamos El programa con Sofi Nuestra invitada de la noche Y las preguntas eran muy fuertes Para horario de protección al menor Me voy a poner toda roja Ay, 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 ay ¡Gracias!